Y atención que la dirección de pasaportes de la gobernación de Antioquia denunció que ciberdelincuentes están ofreciendo supuestas citas para el pasaporte. El testimonio de ciudadanos que fueron estafados bajo esta modalidad encendió las alarmas del gobierno departamental que ya reportó ante el Ministerio de las TIC los sitios web implicados y aportará las evidencias a la Fiscalía y a la Policía Nacional para dar pronto con los responsables. Los ciberdelincuentes ofrecen supuestas citas para el pasaporte y de ese modo estafan a quienes logran convencer para realizar los pagos a través de páginas web no oficiales. Recuerde que para tramitar la expedición o la renovación del pasaporte no se requieren intermediarios. La invitación es a realizar este trámite exclusivamente a través de canales oficiales.